Hola Sagitario, en la salud estás en medio de un proceso de recuperación de la fatiga crónica. Si te has estado sintiendo con jaquecas, migrañas, malestares generales y dolores de la cabeza y del cuerpo, ahora se inicia un proceso de tu recuperación general. En el aspecto económico laboral, una noticia o comentario escuchado al vuelo procedente de tu trabajo te causará mucha tranquilidad y confianza laboral. Aunque te parezca que tus esfuerzos cotidianos están pasando inadvertidos, la realidad es otra y en poco tiempo te estarán considerando para una nueva posición o para un viaje relacionado con tu trabajo. Y en el aspecto emocional, este es un buen día para rectificar un error cometido en alguna relación amorosa. Quizás algo que hayas dicho fuera de lugar. Cuando se piden disculpas nos engrandecemos y verás lo bien que te sentirás. Hasta mañana Sagitario.